Salgamos a predicar de la mejor manera la idea de Néstor y de Cristina. Maicitos por maicitos se comen maizal, decía Juan Perón. Y como Cacho El Cadri nos sostenía, si no pudimos haber hecho todavía la revolución la vamos a poder hacer. Pero lo más grave de todo es cuando los pibes puedan ver nuestros papeles y se den cuenta que no todo se compra ni todo se vende y tengan ganas de querer cambiar el mundo. Desde esa máquina, desde esa propuesta política, desde el convencimiento de Néstor del haber entregado la vida por luchar por los compañeros, del haber entregado la vida por transformar esta Argentina, desde esta presidenta con ese coraje inigualable que perdiendo al compañero saca de donde saca la fuerza, muerde el freno y empuja todos los días. La han lastimado de donde han querido, la han agraviado, la han injuriado, le han dicho lo que se les ha ocurrido, muerde el freno nuevamente, se vuelve a parar y sigue empujando para adelante. Seríamos unos torpes si no tenemos ejemplos para copiar y seguir adelante con nuestra tarea. Ese frente para la victoria apuesta a esta fuerza de Néstor y de Cristina. Ese frente para la victoria apuesta a las enseñanzas, al magisterio conceptual de Néstor y de Cristina. Y no queremos apartarnos un ápice de esa discusión. O está la discusión de un proyecto político con carnadura, con condiciones bien claras y potentes, representándola a todos, pero con el pueblo adentro. O nos servimos para una mierda. No tenemos nada que hacer en la política. Y no hay mañeto que nos cambie. Nos pegan en los tobillos. Nos van a tener que matar. Pero nos vamos a seguir levantando y le vamos a ver peleas todos los días. La derecha de nuestra sociedad bonaerense no nos van a negociar. No nos van a hacer decir lo que quieran. No nos van a hacer agachar la cabeza por más que nos peguen en las rodillas. Estamos incondicionalmente al lado de Daniel Scioli y de Carlos Zanini para gobernar el país después del 10 de diciembre. Y convencidos que el cambio se tiene que producir de esta manera. Hay elementos de sobra para hacerlo. Hay elementos de sobra para trabajarlo. Hay convencimiento por parte de una sociedad que no quiere volver para atrás. El cambio también es meter la marcha atrás. Y la producción de nuestras generaciones, de nuestros hombres, de nuestras mujeres, pero por sobre toda cosa de nuestros pibes no lo van a permitir. Y a eso le queremos dedicar todo nuestro esfuerzo. Todo, todo nuestro esfuerzo puesto al servicio de los que van a trabajar para transformar la Argentina. No nos quedaremos un segundo quietos hasta que esa provincia sea la locomotora de verdad del país que la reclama. Y en eso nos comprometemos en el día de hoy a llevarlo a la práctica lo más pronto posible. Muchísimas gracias por haber venido. Que Dios lo bendiga. Que tengamos la oportunidad de hacer lo que tentamos hacer entre todos. No es poco lo que queda. Pero no estamos solos. Acá lo ven. Somos muchos. Somos muchos. Somos muchos. Somos el franque para la victoria. Aníbal y Martín. Le damos el abrazo de Aníbal Fernández con su compañero de fórmula Martín Sabatella en un acto en el Gran Red. Con un enorme respaldo, por lo menos por lo que pudimos ahí ver, de la cúpula de la cámpora estaba completa. Pensé, por ejemplo, bueno, Guado de Pedro, estaba el Pueblo Larroque, Axel Kicillof, Mariano Recalde, Juan Cabandíez. Y él hizo un capié en un tramo de su discurso en el orgullo que a él le generaba pertenecer a un proyecto político que había convocado tanto a los jóvenes. Ahí lo vemos haciendo Pogo, ¿no? En una actitud muy juvenil. Mayra Mendoza también, de la cámpora. José Otavis, de la cámpora. Bueno, muchos referentes de la agrupación juvenil y la agrupación más del riñón kirchnerista, podemos decir. La agrupación que responde directamente a Cristina, que también es un efecto de este tiempo político, me parece. Y eso es lo que resaltaba Aníbal, ¿no? La convocatoria a los jóvenes y a los que van a seguir además adelante con el proyecto político del Frente para la Victoria.